Se propone permitir las operaciones de rutas nacionales e internacionales para locales y extranjeros desde el 1 de junio. Así lo dijo el ministro de transporte, Gabriel Martínez, quien asegura haber logrado un consenso con los alcaldes de Quito y Guayaquil, así como los representantes de las operadoras de los aeropuertos ubicados en estas ciudades. Un estándar de seguridad, el cual puede ser incrementado o puede ser vuelto más estricto por parte de los concesionarios, dependiendo de las condiciones sanitarias de cada ciudad. Pero hay varias cosas que cambiarán adelanta. En el ingreso de pasajeros no se permitirá acompañantes, se tomará temperatura y se deberá realizar un proceso de desinfección. En las salas de espera será obligatorio el distanciamiento. Dentro del avión se evitará el consumo de alimentos y se continuará manteniendo la distancia. En todas estas etapas será obligatorio el uso de mascarillas, aseguró Martínez. Ya en el arribo un punto adicional. Se tomarán pruebas rápidas a los viajeros. Pasajero positivo lo mandamos a un hotel para que guarde cuarentena. Pasajero negativo se podrá incorporar a lo que permita la movilidad de cada canto. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, se refirió al tema. Nosotros vamos a poner puntos de triaje y pruebas rápidas en el aeropuerto de Guayaquil para poder hacer una medición como la estamos haciendo con informe confidencial y saber porcentualmente cuántas personas podrían llegar contagiadas de otros lugares. Martínez asegura que supervisar el cumplimiento de las cuarentenas a quien deba hacerlo es posible según la experiencia que han tenido hasta ahora. El margen es muy pequeño y que esto es algo que se puede controlar si se lo hace de manera apropiada, con protocolos adecuados. No se restringirán conexiones con ningún país, adelantó, pero sí se mantendrán controles selectivos. Que dentro de los países que tienen un nivel de contagio mucho mayor, se les exija para poder embarcarse en el vuelo una prueba de COVID y obviamente negativa. Hasta el 1 de junio se definirán temas como quiénes van a correr con los valores de las pruebas o si se autorizará la movilización de pasajeros entre provincias. El COE Nacional tiene la última palabra sobre este pedido que busca que en 18 días se retomen las operaciones aeroportuarias. Hasta esa fecha las aerolíneas deberán cumplir con simulacros donde se pondrán a prueba estos protocolos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas. Gracias por ver el video.